Ahí está Juan Sabas y parece que Paulo Futre está solicitando desde el terreno de juego al banquillo que aguarden unos instantes antes de efectuar el cambio. Vamos a ver si es que se trata de una corazonada del portugués. Pues Ibic no está dispuesto a aguantar más, porque si no le va a dar un auténtico infarto. Sí, y estamos viendo la imagen, Juan, estamos viendo la imagen de Futre mirando al banquillo, como diciendo... Sí, es que Cachadiñas, el auxiliar del Atlético, no había sacado su cartulina para hacer el cambio y Futre le ha contestado con un gesto un tanto feo, diciendo que bueno, que qué pasa. Míralo, y ahora mismo le está protestando al banquillo y debe de estar diciendo auténticas perrerías por su boca. Lógico, el enfado de un profesional que quiere estar ahí y seguir jugando. Se había quitado el brazo al este y se le ha vuelto a poner. Pues Ibic insiste en que se efectúe el cambio. Sí, y como el que manda es él, porque es que Sabas lleva un buen rato y todavía está esperando. Ahora se retira Alfredo. Pero insistimos en que el cambio inicial era de Paulo Fute. Al final igual la suerte le ha acompañado al Atlético de Madrid. Oye, dime una cosa, ¿qué ha pasado ahí? ¿Que salías, que no salías, que te cambiaban? No, de hecho parezco a más un poco, porque... En cualquier momento puedo hacer un agrado o un gol, ¿no? Porque la verdad es que hoy estabas tú con confianza. Tenías la ilusión de que podías hacer algo en el último momento, ¿no? Sí, tengo confianza siempre, ¿no? Pero esto ha dicho a un líder para conectar un poco más, ¿no?